Ya estamos ubicados en el edificio municipal, esta conferencia de prensa que va a brindar el intendente municipal Mauro Daniele. Vemos que está la cúpula policial encabezada por el comisario Diego Rodríguez, el subcomisario también presente en esta reunión que mantuvieron un ratito antes con el intendente municipal, agentes de bomberos voluntarios, como así también el presidente del CECIP, la jueza de falta de nuestra ciudad, el área salud, donde lo vemos también al señor Jorge Cabrera, el intendente, la secretaria de gobierno municipal Luz Calvetti. Se aguarda la palabra, según lo manifestaron, el único que se dirigirá en esta conferencia será el intendente, Mauro Daniele, para posteriormente sí poder realizar en forma particulares las notas a los aquí presentes. En instante nada más, se está aguardando, se está ajustando todo, recordemos la conferencia fue fijada para la hora 20.30. Este es el momento y lo vemos al intendente en el fondo, en este recinto, bueno, dialogando con la secretaria de gobierno, como así también con algunos funcionarios municipales. Veremos la determinación, precisamente todo estará referido y uno imagina, ¿no?, al horario de esta recomendación que hacíamos referencia en cuanto a cortar el horario por esta recomendación que ha brindado el COE de nuestro departamento. Aguardamos al intendente municipal, Mauro Daniele, que se está acercando precisamente para comenzar con esta conferencia de prensa. Lo más importante, la pregunta después de este centro, un secundario, ¿no? Cuando tengamos delimitado cuál va a ser el horario para aquí para el sector comercial industrial, digo, ese es el eje principal del mensaje. A finalesas dos maneras. No, no, no. Sí, aviso que es 30 segundos que él llega a... Bien. Un minutito, uno más. 30 segundos, un minuto, dos minutos. Bueno, se acercó el intendente hacia donde está toda la prensa, ¿no?, para mencionar que en 30 segundos se va a dar comienzo a esta conferencia de prensa que con mucha expectativa, bueno, se está aguardando, ¿no?, por parte de todos. Algunas precisiones. Entonces, volvió a reiterar el intendente que será el único que va a hablar en forma oficial y después sí, poder realizar las distintas notas correspondientes con las autoridades que aquí están presentes y que ustedes pueden ver, ¿no?, ubicados en el edificio de nuestra municipalidad, ¿no? Aquí se acerca también, ¿eh?, desde el área de prensa de la municipalidad. Es inminente el comienzo de la conferencia por parte del intendente Mauro Daniele, a quien ya en estos momentos nos aprestamos a escuchar. Vamos a ver si están, obviamente, aquí, imprimándose detalles aquí, simplemente eso. Como decíamos, está por comenzar entonces la conferencia de prensa. ¿Está por comenzar aquí la conferencia? Ahí estamos. Está por comenzar la conferencia. Sí, estamos. Estamos preguntando a todos si estamos justamente para alargar. ¿Intendente? Buenas noches, buenas noches a todos los medios. Los citamos nuevamente aquí, luego de una larga jornada que hemos tenido. Últimamente tenemos unos días bastante largos. Es para informarles las nuevas determinaciones que vamos a tomar desde el municipio, debido a las situaciones de público conocimiento que tenemos de los casos que tuvimos anoche, los que tuvimos hoy, tuvimos dos casos nuevos. Hoy estuvo el COE regional visitándonos y dándonos las nuevas recomendaciones para trabajar. Es importante que la comunidad entienda y se ponga y sea responsable con estas determinaciones. No son determinaciones de las más lindas que nos toca dar, porque es volver en algún punto hacia atrás. Pero debemos hacerlo siempre para cuidar, siempre para cuidar a los ciudadanos de nuestra ciudad. Para que ellos se sientan resguardados y son determinaciones que debemos hacerlas para que cada vecino sea contenido en nuestra ciudad. Debemos decir que hoy hemos recibido el resultado de casi 100 hisopados, dos noventa y tantos han sido negativos y dos positivos, contactos estrechos de las personas que ya estaban, que habían dado positivo y que en este momento están cumpliendo la cuarentena. Además debemos agregar que estas determinaciones son porque el sistema de salud en este momento de nuestra ciudad, sabemos que el policlínico va cerrado por una cuestión preventiva y porque tiene personal de ellos en situación de aislamiento. Entonces es ayudar y darle una mano al sistema de salud que tenemos. Tenemos el apoyo de la policía, del CECIP, de bomberos y de toda la comunidad de salud para tomar estas determinaciones que creo que son fundamentales. Van a pasar y van a ser llevadas a cabo a partir de las 0 horas de hoy hasta las 23 y 59 horas del día 13 de septiembre. Ahora en este momento les voy a leer las determinaciones que hemos llevado a cabo. Los comercios esenciales van a trabajar de lunes a sábado de 6 a.m. a 19 horas y los domingos de 6 a.m. a 13 horas. El resto de los comercios de lunes a sábado de 6 a.m. a 19 horas. Roticerías y casas de comida en modo delivery van a trabajar de 6 a 23 horas. La construcción, las obras privadas, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Las industrias siguen en las mismas condiciones, siguen igual. Lo que debemos tratar es de no detener el sistema productivo de nuestra ciudad. Por eso el compromiso de cada uno que debemos tener para cuidado post salida laboral. Profesionales liberales, independientes, estéticas, lunes a sábado de 8 a 19 horas. Reuniones familiares y sociales están prohibidas, no están permitidas. Actividades deportivas, recreativas, culturales, escuelas de danza, talleres, etc. Van a estar cerrados por este periodo. Bares y restaurantes también van a estar cerrados en este periodo de tiempo. A partir de las 0 horas de hoy, de mañana, perdón. Hasta las 23.59 horas del día domingo 13 de septiembre. Esa es la información que teníamos que darle. Esperemos que todos sabemos que no es lindo retroceder, pero es un momento que debemos llamar a la reflexión, llamar al cuidado, a la responsabilidad. Y sobre todo, hacer mucho hincapié, tenemos más de 100 personas geriatrizadas. Lo que debemos tratar de que el virus no ingrese a los geriátricos. Por eso, porque es el sector más vulnerable que tenemos en nuestra sociedad. Así que esperamos y que entiendan la situación cada una de las personas a las cuales le está llegando este mensaje en este momento. ¿Por qué el cambio de horario? ¿Por qué muchos rubros por el momento van a estar cerrados? Esperamos y pedimos a toda la población que tomen conciencia de esto y la empatía con cada uno de los más de 100 personas que hoy han sido hisopados por casos de contacto estrecho con un COVID positivo que se dio. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Bueno, hasta aquí la palabra del Intendente Mauro Daniel. Entonces, haciendo con los cambios horarios, nos vamos a acercar precisamente después para poder dialogar con las autoridades aquí presentes. Fue claro el Intendente, destalló todos los rubros hasta el próximo 3 de septiembre. Vamos a ver si conseguimos las palabras, bueno, la gente del CECIP, las determinaciones, estos horarios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, conclusiones de esto, ¿cómo ha reaccionado el CECIP fundamentalmente? Bueno, la decisión estuvo muy conversada hoy y yo creo que nos definió un poco la restricción del cierre de policlínico. Es clave porque tenemos el 50% del sistema de salud que no está trabajando. Decidió un poco la situación de algunos sectores, ¿no? Porque teníamos un poco la discusión con el tema de los bares y hay una balanza para que se cierre, por lo menos preventivo, hasta el día 13. Creo que la situación es un poco compleja. Hay que esperar los resultados de todos los que están desopados en Córdoba. Y podemos tener una semana con noticias no tan buenas. Esperemos que no sea así, que a lo mejor de acá a una semana se pueda volver a cayer a normalidad. Bueno, como se desprende de tus palabras, ¿no? Algunos comerciantes, especialmente, bueno, bares, que tienen que cerrar hasta ahora hasta el día 13. Un poquito lo que más lo van a sentir. Sí, lo más, hemos logrado que por lo menos las instituciones sigan trabajando. La mayoría de los comercios, habíamos puesto una sugerencia que fuera nosotros de 7 a 20. Pero bueno, después el COE insistió que fuera de 6 a 19. Y bueno, se tomó ese horario para los comercios generales, ¿no? Y lo esencial es tener que ir en el horario. Y bueno, lo que más va a doler es el tema de lo que es bar y restaurant, que van a estar cerrados hasta el día 13. ¿Alguna palabra para la comunidad de Las Varillas, especialmente también para el sector comercial industrial? No, nosotros aquí estamos en un momento de responsabilidad individual muy importante de cada uno. Ha llegado un momento que cada uno tiene que cuidarse, tomar las medidas. Somos todas personas grandes y creo que es lo más lógico que todos tomemos los cuidados. Esta situación era casi que iba a pasar. No es que la estamos esperando, pero era una posibilidad. El tema ahora de cómo se comporta la sociedad, le pedimos a toda la gente comprensión. Bueno, la gente que tiene que estar cerrado comercialmente, porque ya venimos a día castigados, pero también a la gente en general, con las juntadas que ha habido en los últimos tiempos, que sean responsables y que no lo hagan. Presidente, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos nosotros recorriendo. Vamos a guardar la palabra del comisario Diego Rodríguez, precisamente. Bueno, comisario, ¿cómo le va? Buenas noches, sumándose a estos cambios y su opinión al respecto. Buenas noches a todos. La misma opinión que di esta mañana en algunos medios. Creo que se amerita la situación. El vivir hoy, el 4 de septiembre, con casi 20 casos positivos. Por eso, tomar medidas por una semana me parece lo más acertado posible. Y más allá de las medidas que se tomen, es llamar a la solidaridad de toda la gente, con la responsabilidad social de que nos cuidemos esta semana para que esto se pueda controlar, que no tengamos que lamentar cosas como ha pasado en Nicaria, Ciudad de Oliva, con donde se ha fallecido y demás. Así que creo que son medidas acertadas. Tenemos que respetar los protocolos, las actividades que están dentro de los horarios permitidos, que se respeten los protocolos. Y bueno, lo demás, las fábricas siguen funcionando, pero también han llamado atención a lo que hacen cuando salen de las fábricas y demás, no reunirse a tomar las mismas cervezas del pico en algunos lugares y demás. Así que creo que es momento que esta responsabilidad social nos caiga bien en serio y que estamos ante una situación crítica. Así que creo que tenemos que esta semanita ponerlos bien todos en sintonía de que esto es una situación complicada de salud. Comisario, ¿cómo van a ser los controles el fin de semana? Bueno, vamos a hacer unos controles adoptivos. Lo que vamos a hacer inflexible va a ser en las reuniones, en las aglomeraciones de personas. Eso va a ser nuestro control. Quizás el tema del uso del barbijo o algo, podamos todavía permitirnos hacer docencia en cuanto al barbijo. No, así en lo que las reuniones del aglomeramiento. Vamos a ser inflexible con la aplicación de los teléfonos CAT para la multa. Al DNI de cada un asistente que haya en una reunión, se le va a dedicar a las multas. Recordarles que las multas son de reuniones de 20 personas, son de 70.000 pesos, y si ya hay más de 20 personas, son multas de 100.000 pesos. Y también, paralelamente a eso, y por disposición de un trabajo conjunto que nos hemos reunido con la fiscal de esta ciudad, también se van a iniciar paralelamente actuaciones judiciales con la inflación del artículo 205. En cuanto a la práctica en sí, hemos reforzado el 100% de nuestro personal, hemos convocado y vamos a estar saturando por móviles con personal de infantería nuestro propio. He hablado con gente de la Policía Federal y Gendarmería, vamos a tener el apoyo de ellos. Ya esta noche está llegando la gente de la Policía Federal a colaborar en el patrullaje. ¿Gendarmería también llegaría? Gendarmería va a ver en lo posible, porque como ustedes sabrán de público conocimiento, que han hecho más de 90 llenamientos, están abocados a eso. Me prometió el comandante Javier de que iba a tratar de hacerlo. Al fin de semana, sí ya se comprometió Policía Federal, que estaría llegando a esta hora, aproximadamente 23 horas, estaría llegando ya la Policía Federal a nuestra ciudad para colaborar con nosotros, junto con la gente de Seguridad Ciudadana, la Inspectoría, vamos a hacer todo el esfuerzo de controlarnos y cuidar a todos los vecinos de las varillas en esta semana. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable, comisario. Bueno, la palabra del comisario Diego Rodríguez, entonces también haciendo referencia a cómo está la seguridad, llegada de Policía Federal, cómo así también marcar la posible llegada de Gendarmería. Hasta aquí, entonces, en la cobertura de esta conferencia de prensa y estas novedades en cuanto a los cambios salarios en la ciudad de Las Varillas.